Hello y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Valeria Andrade por si no me conoces y el día de hoy vamos a hablar todo sobre la dieta alcalina. Las personas que promueven esta dieta afirman que por seguir una dieta con alimentos alcalinos se alcaliniza la sangre y que incluso se pueden prevenir y combatir enfermedades como el cáncer, una afirmación bastante fuerte y que está muy lejos de la realidad porque quien entienda lo más básico sobre anatomía y fisiología sabe que no tiene sentido. Entonces en este video les explico el por qué. Empezando por lo más básico, el pH es una medida para que nosotros podamos saber qué tan ácida o qué tan básica o alcalina es una solución, una mezcla. Esto se mide con una escala que va del 0 al 14, siendo 0 lo más ácido, 7 neutro y por encima de 7 sería alcalino, también conocido como básico. Ahora, cuando nos hablan de alcalinizar el cuerpo, debemos entender que esto es algo imposible porque el cuerpo no tiene un solo pH. En el cuerpo hay varios compartimentos con distintos fluidos y cada uno tiene un pH distinto. Por ejemplo, el estómago necesita estar en un pH ácido para poder digerir la comida. Por otro lado tenemos la sangre, que tiene un pH un poquito alcalino y este va alrededor de 7.36 a 7.44. Aquí mismo desmentimos el mito de que la comida directamente acidifica o alcaliniza la sangre porque independientemente de lo que nosotros hagamos, el cuerpo siempre busca estar en balance y lo consigue a través de muchas maneras. Esto se llama homeostasis ácido base. Si por alguna razón el pH de tu sangre se saliera de ese rango normal y no tienes atención médica inmediata, lo más probable es que te mueras en cuestión de segundos porque tus células dejarían de funcionar al instante. Cuando el pH de la sangre se sale del rango normal, ocurre algo muy serio que se puede llamar cetoacidosis o alcalosis y esto ocurre en condiciones más serias como diabetes, estado de hambre excesivo o consumo excesivo de alcohol. Por lo tanto, si tú estás viendo este video, quiere decir que tienes vida y tu sangre no está ácida, así que no dejes que te vendan cuentos. Hay personas que miden el pH de su orine pensando que esto refleja el pH de la sangre, pero realmente no es así. Si bien la comida sí puede afectar el pH del orine, no afecta directamente el pH de la sangre. Y recordemos que el orine es una de las maneras que tiene el cuerpo para desechar lo que no necesita. Por lo tanto, no es un indicador preciso, no es el mejor indicador para ver cómo está tu sangre, porque se ve afectado no solo por la dieta, sino también por cómo están tus riñones, tus hormonas, etc. Los que proponen esta dieta consideran que las proteínas animales, los granos y el alcohol son alimentos ácidos, que las grasas naturales, los almidones y los azúcares son neutrales y que lo que es legumbre, fruta, vegetal y nueces son alimentos alcalinos. Esto lo asumen porque cuando nosotros digerimos un alimento, queda un residuo que puede ser ácido, alcalino o neutral. Pero lo que no entienden es que estos residuos no se van directamente a la sangre. O sea, nosotros no es que nos comemos algo y eso se va a la sangre directamente. El cuerpo primero digiere el alimento y también tiene muchas maneras de excretar lo que no necesita. Y por favor, no se me coman el cuento de estar tomando agua alcalina o agua con bicarbonato de sodio, porque si bien estas soluciones son alcalinas, cuando uno se toma eso, la primera bolsita que lo recibe es el estómago, que por naturaleza es ácido, o sea, un estómago saludable es un estómago ácido. Es necesario para digerir la comida tener un estómago ácido. Entonces cuando nosotros tomamos agua alcalina, ¿qué es lo que hace el ácido del estómago? Lo neutraliza. Es como decir 1 menos 1, igual 0. De hecho, el tomar mucho bicarbonato de sodio constantemente puede dañar el pH del estómago, porque tiene que ser ácido. De otra manera, no se podría digerir la comida. Y dígame cuando mezclan agua alcalina o agua con bicarbonato de sodio y limón. O sea, ya antes de tomarse el juguito, ya neutralizaron la solución. Ácido y base se neutralizan. En líneas generales, para concluir este video, tus riñones se encargan de neutralizar ácidos y de mantener el pH de tu sangre, por lo tanto, no tienes que eliminar alimentos ni consumir únicamente cierto tipo de alimentos para alcalinizar el cuerpo. Dos, el tener el orine más ácido no es un indicador del pH de tu sangre. Y es normal que cuando consumamos alimentos como proteína, el orine se acidifique un poquito. Esto precisamente nos está mostrando que los riñones están haciendo su trabajo para mantener el pH de la sangre. Tres, no hay evidencia científica que respalde esta dieta, y quien entiende lo más básico sobre ciencia sabe que la idea de alcalinizar el cuerpo con alimentos no tiene ni pies ni cabeza. Cuatro, lo bueno de esta dieta es que como se basa en plantas, y las plantas son fuentes de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, sí que sí va a tener un efecto positivo en la salud, porque estás consumiendo alimentos que son naturales y saludables. Sin embargo, eso no quiere decir que las proteínas animales o que los granos no sean saludables. Y por último, tu cuerpo siempre está trabajando para mantener tu sangre un poquito alcalina. Si llegase a ser más alcalina de lo que debería, te morirías en cuestión de segundos, así que esa idea de alcalinizar la sangre, bótala por la ventana, bótala por la ventana. Y bueno, espero que te haya gustado este video, que te haya aclarado dudas, nos vemos en el próximo.